¡Prepárate! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡No, no, no, no! ¡Let me see you jump! ¡Higher! ¡Evrigal! ¡Higher! ¡Evrigal! ¡Higher! ¡Higher! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡No, no, no, no! ¡Let me see you jump! ¡Mirla! ¡J Nova 3!" ¡Oh, no! ¡Evrigal! ¡Hey! 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 ¡Y Te ve, te ve! ¡Eh, te ve! ¡Eh, te ve! ¡Eh, te ve! ¡Eh, te ve! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video.